Hola, una vez más yo ir por aquí voy a traerle la receta del budín, así es que yo lo voy a hacer, no le voy a echar pasas, pero por aquí yo tenía este pan, que lo había comprado, me sobró, lo voy a partir así en trocitos, lo voy a poner aquí en la licuadora. Y después del pan le voy a poner una lata de leche evaporada. Una lata de leche condensada. Un chorrito de vainilla, esto es a ojo. A ojo también le voy a poner un poquito también de canela. Por aquí dos huevos enteros. Por aquí también le voy a poner un cuarto de taza de azúcar. Lo voy a licuar. Y por aquí ya yo hice el caramelo. Le estoy encendiendo la estufa. Y por aquí tengo ya la mezcla del budín. Ahora lo voy a poner aquí en el molde. Como va a ser en baño de maría, pues le voy a poner el agua. Como a mitad de molde. El agua que yo le pongo es agua caliente. Y luego lo tapo con papel de aluminio. Hasta que esté hierba y se cocine por completo. Más o menos de una hora a una hora y media. Luego les enseño el resultado final. Y así fue que me quedó este budín. Lo voy a partir. Por aquí ya corté un pedazo del budín. Y así quedó. Buen provecho. Bye.